Si Lomachenko es el próximo que venga, David Hennie está listo para seguir con las 135 libras. Tras defender su título indiscutido de peso ligero, parece que la intención es mantenerse en ese peso y David Hennie está listo por si Lomachenko es su próximo rival. Hennie derrotó por decisión unánime a Cambosos el domingo y defendió su título indiscutido de las 135 libras. A término de la pelea le preguntaron si le gustaría enfrentar a Lomachenko y dijo que está listo para cualquiera. A Lomachenko o al que venga, dijo Hennie en la entrevista luego de la pelea. Tengo para el que sea. Será a finales de mes cuando el ucraniano regrese a la actividad y un triunfo lo pondría entre los favoritos en busca del título y Hennie está listo para enfrentarlo. Estamos para el que sea, reiteró. Y si es Lomachenko, el próximo que venga. ¿Qué opinas de esto que dijo Hennie? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.